El calor tiene las personas y lagos del país llenas de bañistas. Por ello, los directivos de este parque acuático en Florida siempre están atentos a las condiciones del agua. Todos los días por la mañana, antes de abrir la piscina, chequeamos los niveles de cloro, el pH. Las computadoras siempre están mantenidas activamente, pompeando cloro y los químicos. Lo mismo sucede en este otro parque acuático, donde los supervisores hasta reciben alertas en sus celulares si se reduce el cloro de las piscinas. Y es que nunca está de más precaver, según este médico, las bacterias como E. coli, salmonella y otros patógenos en el agua, especialmente el parásito ameba, llamada también negleria, puede ser muy grave. Y es necesario que consultes rápidamente porque esta es una enfermedad que puede ser mortal en la mayoría, estamos hablando de una mortalidad del 94%. A nivel nacional, autoridades y laboratorios privados están constantemente haciendo pruebas por amenaza de bacteria en las aguas. En 2005, más de 1.700 personas se enfermaron en una fuente de agua en Nueva York, tras ser expuestos al parásito Cryptosporidium, que causa diarrea y náuseas. Esta semana, autoridades cerraron un lago en Iowa, después de que un bañista quedó expuesto al parásito ameba, come cerebros. Aunque es poco frecuente, puede pasar que una persona se infecte al sumergirse dentro del agua, porque esto llena las posas nasales de la potencial agua que está contaminada y de ahí pasa al cerebro esta ameba. Expertos recomiendan que si usted planea disfrutar de algún lago o pozo, se asegure que el mismo esté siendo monitoreado por autoridades sanitarias para evitar contagios con bacterias o parásitos. Sonia Parísos Sánchez, Noticias Telemundo.